hola hola qué tal amigos amigas hermanos hermanas quiero compartir este día de hoy un tema que no es no es muy común no es muy común y que muchas veces nos causa cierto temor tratar y bueno a lo mejor no soy como la persona más indicada para tratarlo pero sí pienso que que de algo nos va a servir y que espero que a más de alguna persona pues le contribuía para mejorar su vida ese tema es cómo cómo podemos contrarrestar las las acechanzas del demonio cómo poder contrarrestar cuando somos atacados por por el demonio por el diablo somos atacados por el enemigo y para algunos esto pues es no tiene mucha importancia y no le damos importancia pues pero es es una es una lucha real es una lucha real y que la estamos lidiando todos los días todos los días a veces no nos damos cuenta pero está pasando el demonio siempre está buscando causarnos daño y poder ganar almas para para su para su reinado y cómo cómo es que entramos en este en este ambiente demoniaco en este ambiente diabólico nosotros pues para mí hay como cuatro cuatro formas o cuatro maneras de abrirles las puertas al demonio para que el demonio esté acechándonos a nosotros ya lo dice la biblia pues anda como león rugiente buscando a quien devorar una de las de las formas en las que nos podemos encontrar en esta situación es cuando andamos haciendo las cosas bien en nuestra vida cristiana o nuestra vida secular estamos haciendo las cosas bien y el demonio como pasó con hub pasó con jesús pide cierto permiso a dios para para atacarnos para ponernos a prueba puede ser una de las formas en las que el demonio nos ataca cuando estamos haciendo las cosas bien cuando andamos en el camino del señor correctamente es más eso es segurísimo que nos va a atacar que van a haber pruebas en nuestra vida no todo va a ser color de rosa entonces cuando estemos haciendo las cosas bien estemos preparados para pues para contrarrestar las acechanzas del maligno o para contrarrestar sus ataques eso es una forma la otra forma en la que nos ataca o la que podemos abrir la puerta es cuando dudamos de dios cuando dudamos de dios e incluso cuando dudamos del mismo demonio pues es una manera de abrirle las puertas a él entonces tenemos saber que el demonio es real y aunque no tengamos una vida entregada a dios también tenemos que creer que dios es real y que él existe y esto nos pasa muchas veces cuando cuando no estamos abiertos a la acción de dios y pasan cosas en nuestras vidas y nos resentimos con el señor estamos dolidos y pues decimos que dios no existe cosas que nos han pasado y nos bueno no crea ese malestar entre nosotros y dios esa fisura rompemos la relación con dios nos alejamos de él entonces el demonio aprovecha estos momentos el otro momento y creo que es como el más tenebroso para mí el que más miedo me causa es cuando nosotros mismos le invocamos invocamos al demonio y le abrimos una puerta pues le invocamos de diferentes maneras con nuestra vida de pecado aunque no lo no lo digamos verbalmente pero no con esta actitud lo estamos diciendo entonces lo estamos invocando y también cuando lo invocamos pues verbalmente al demonio le incitamos a que se nos aparezca o a que nos conceda cosas que dios no nos ha podido conceder entonces es otra forma de abrirle las puertas y también ligado a esto pues también está como la relación de la familia en la que vivimos o de ese entorno en el que vivimos que hay personas que pueden abrirle las puertas también y si nosotros no estamos débiles en nuestra fe o no estamos fuertes en la oración pues el demonio también hay ese espacio esa cabida para que nosotros podamos podamos ser presa de de ese dolor que nos causa porque normalmente el demonio nos causa dolor y bueno pues cómo nos ataca cómo nos ataca cuando nosotros abrimos esas puertas pues nos ataca de de manera de manera espiritual de manera sentimental de manera digamos como interior una manera más interior y pues esto es con nuestros pensamientos con nuestra manera de actuar con nuestra manera de hacer hay cosas que no no entendemos no comprendemos que están pasando nuestra vida y que pues él está obrando ahí nos va mal nos va mal y nos culpamos a nosotros mismos culpamos a dios culpamos al destino entonces en ese momento pues él está actuando y esas son como las formas de de actuar de manera como digamos espiritual también nos puede atacar de de manera física física y pues como como son como los signos yo pues voy a hablar de 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 cosas que he escuchado y algunas que he podido podido vivir normalmente cuando nos ataca nos ataca de manera física que pues es una de sus formas de atacar sentimos como esa presencia esa presencia tenebrosa esa presencia fuera de lo común fuera de lo normal sentimos un ambiente pesado sentimos que se nos engrifan las espaldas sentimos que nuestra cabeza nos nos crece se nos ablandan las rodillas y sentimos como que no tenemos fuerza eso sucede como cuando tenemos una pesadilla también que no podemos no podemos reaccionar pues es parte de sus de sus maneras de manifestarse recuerdo también yo soy del campo y recuerdo las historias que cuentan las personas del campo los los ancianos muchas veces hay personas que le han invocado dicen ellos que le han vendido el alma al diablo que pasa normalmente pasa los muchos brujos muchas personas que buscan a los brujos que también es una forma de abrirle las puertas y que bueno la la recuerdo recuerdo algunas de las manifestaciones que que comentaban algunas de las personas que escuchaba sus pláticas y bueno que pienso que es real porque no tenían por qué estar mintiendo sonaba cuentos y leyendas pero sí sabía que en el fondo pues tenía mucho de verdad esto es dicen que cuando apagas las luces cuando apaga las luces pues siente la presencia siente la presencia cuando te estás durmiendo pues no te deja dormir no te deja dormir hay una presión en el pecho sientes como si estuviese sentado en el pecho algo o alguien también cuando estás comiendo como que no sientes sabor a la comida algunas manifestaciones dice que les tiran piedras en los techos de las casas otra manifestación esas como manifestaciones físicas así y luego pues la más horrible es la presencia propia desde el mismo demonio en presencia de un hombre por la noche con sus ojos que echan fuego o un animal con sus ojos que echan fuego entonces esas son como como las las presencias así como físicas y yo pienso que normalmente hay otras presencias que son como las presencias físicas pero que que son como más atrayentes más atrayentes más a nuestro gusto más a nuestro a nuestra forma y nuestra nuestro nuestro modo de ser está la pornografía está los videojuegos ahora con los jóvenes es una manera también que el demonio entra digo son las manifestaciones a nuestra a nuestra forma de ser a nuestra era pues el mismo pecado pecado que nos gusta otra persona otra persona puede ser manifestación del demonio una persona que nos atrae demasiado y que nos lleva nos lleva a pecar nosotros mismos nuestra propia vanagloria pues es una manifestación del demonio no se va a manifestar de esta manera grotesca sino que también se manifiesta de manera sutil y de manera atrayente entonces pero que al final sabemos que nos va dejando un vacío interior y así nos ataca y bueno no estoy dando una charla de demoniología ni teología sino que desde lo poco que yo sé pero que pienso que que lo que a continuación sigue pues si es lo que quiero que tomen nota y que a lo mejor les va a servir yo tengo como como una manera de contrarrestar las hechanzas del demonio y la única manera de contrarrestarla es con la oración es la única manera y este día de hoy pues yo te voy a dejar diría tres oraciones tres oraciones que que en mi caso pues son muy eficaces me han servido yo he pasado también por momentos tenebrosos momentos oscuros en los que he sentido la presencia del demonio tanto de manera física también como de manera espiritual también en mi vida de pecado también he tenido que luchar contra el demonio y siento que ha sido muy fuerte sus ataques y bueno voy a dejar tres y una cuarta también una cuarta que es también es eficaz la primera la primera es para mí que en estas pláticas en estas conversaciones que que pude escuchar de mi abuelo de mi abuela de mis tíos que una de las oraciones más poderosas contra el demonio es el magnífica el magnífica el que dice esa oración de esa esas palabras de maría hacia el padre es poderosísima esta oración para contrarrestar las hechanzas del demonio y recuerdo que esto lo decía una persona que había hecho el pacto con el diablo decía que él no la podía rezar en esos momentos cuando se sentía atacado pero lo que hacía era que que le andaba en la cartera y la sacaba en ese momento porque en ese momento pues no podía hacer nada no podía ni hablar ni bueno estaba bloqueado pues entonces lo que hacía era sacarla y recordarla recordarla entonces puede ser una de las formas de leerla aunque no la resistemos de leerla si la sabemos pues hay que orarla es una oración poderosísima la otra oración poderosísima para contrarrestar las hechanzas del maligno es el credo hay que aprenderse el credo hay que hay que recitarlo hay que orarlo y pues es poderosa contra el contra el demonio la otra oración que a mí me ha ayudado también es la oración de san miguel arcángel recuerden que en el apocalipsis pues se relata como san miguel pues destronó o derribó al demonio desde el cielo lanzándolo a la tierra junto con la virgen maría entonces esta oración también a san miguel arcángel san miguel es poderosa y bueno están esas tres oraciones y la otra la otra pues receta para mí diría yo incluso creo que es también más importante o si importante igual que las tres es pues nuestra oración con la biblia leer la biblia leer la biblia también es una forma de contrarrestar al demonio y voy a dejar otra otra quinta otra quinta y creo que es muy importantísima y es hacer obras de caridad hacer obras de caridad esto no le gusta al demonio así como no le gusta que le menciones a la virgen maría no le gusta que tú seas bueno con los demás haz una obra de caridad y verás que que te vas a ir liberando de esa opresión del demonio y aparte de esto pues yo quiero como un regalo como un regalo a dios un regalo a la virgen maría por por cuidarme de la gestión del demonio quiero cantarles el magnífica quiero cantarles en magnífica una versión que a mí me gusta que es corta también y que también pues no nos puede ayudar nos puede ayudar para para contrarrestar las las hechanzas del demonio proclama mi alma la grandeza de dios acelera mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su sierva desde ahora desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros grande es su amor para todos Grande es su amor, por siempre, grande es su amor. Hace proezas con su brazo, corrige a los soberbios y con todo el corazón. Y salta a los humildes, llena de bienes a los jóvenes, su promesa por siempre durará. Como dijo a nuestros padres, porque el Poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor, para todos. Grande es su amor, por siempre. Grande es su amor. Bueno y si has llegado hasta aquí viendo este video es porque sientes la inquietud o conoces de alguien o alguna persona que esté pasando por estas experiencias. Y te pido que lo más recomendable en estos casos es buscar ayuda de un sacerdote en tu parroquia. En tu parroquia, pues en tu diócesis, con el obispo, que es la persona encargada de los exorcismos, es el obispo, pero también en tu diócesis hay un sacerdote encargado. Muchos sacerdotes no les gustan estos temas, pero si te encuentras con tu párroco puedes pedirle que te ayude dándote el contacto del sacerdote encargado de los exorcismos, del exorcista de la diócesis. Y si tienes ese contacto y tienes esa inquietud, pues puedes hablar con él y pedir que oren por ti e incluso pues practicar un exorcismo. Gracias por acompañarme y espero que haya sido de mucho provecho.